Hola querido amigos, como se encuentran el día de hoy, tarde o noche, dependiendo el lugar donde se encuentren, espero que estén bien, por favor indíquenos desde donde se están conectando a nuestro canal. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo y los queremos invitar a que se sigan suscribiendo, por favor háganlo y activen la campanita para que se mantengan informados de todos los acontecimientos noticiosos de Estados Unidos y del mundo. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a la noticia. Amigos, recuerden que en la noticia de esta mañana les indicábamos todos los posibles quebrantos del usurpador, pero si no has visto la noticia no te preocupes, te invito a que la veas y aquí te dejo el link de la descripción. Pues les cuento lo siguiente mis amigos, ya se rumora por todos los pasillos de la Casa Blanca que el posible reemplazo no serían la mala Harris, sino por el contrario estarían planeando una parafernalia para que ese cargo lo ocupe nada más y nada menos mis amigos que gira el Clinton. Si amigos, así como lo oyen, nada más y nada menos que esta macabra señora que ni ella ni su esposo le han aportado nada a este bello país de Estados Unidos. Ahora entendemos muchas cosas, como por ejemplo, el por qué en los últimos días se han venido pronunciando más constantemente, como será que le quieren subir su popularidad, bueno, en fin, muchas otras cosas que no entendíamos antes y que ahora cada vez vemos más claras. Pero aquí es donde nace la incógnita, porque muchos indican que este señor que vemos en varios eventos sociales y reuniones políticas no es realmente él, o por lo menos eso dicen algunos estudiosos de la conspiración, pues ellos dicen que sus rasgos y actitudes son realmente salidos de base y contexto, ustedes que dicen, si es verdad que este señor es un clon, como lo indican algunos, nada raro tiene. Pues en fin, yo personalmente les digo lo siguiente, no sé si esta señora sea o no sea peor, lo que sí sé es que sí se está tejiendo una entramada para desestabilizar el mundo con nuevas leyes, con nuevas creencias e imposiciones nunca antes vistas y con las cuales pretenden tomarse en el poder perpetuamente al mejor estilo que lo haría a la izquierda en el mundo. Y ya que tomamos este tema, es muy preocupante también ver en Colombia el encantador de serpientes, es decir, Gustavo Petro, tiene embobado a los jóvenes del país y pretende ser el nuevo dictador de la región. Y esto nos preocupa de sobremanera, porque recordemos que Colombia ha sido el único aliado incondicional de Sudamérica para Estados Unidos. Bueno, mis amigos, lastimosamente, pues estas son las noticias que teníamos para ustedes, no son muy alentadoras, por favor déjenos saber qué opinan al respecto, gracias por reportarnos su amable sintonía y hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video.